Tengo calma y abre, que abre la felicidad, sálvate. ¿A qué viene esto ahora? ¿Cómo que a qué viene? Si viviera, hoy tu hija tendría 28 años. La edad de Luciano. La tuviste con una mujer que yo creía mi amiga. ¿Te parece poco? ¿Quién te lo dijo? Federico. Lloró toda la vida esa hija. Y ahora tiene sospechas de que tú eres el padre. Parece que Valeria se lo dio a entender. Ella vino con esa historia hace muchos años, pero... yo nunca le creí del todo. ¿Cómo que no le creíste? No te entiendo. Yo no tengo pruebas de que sea el padre. Valeria me salió con eso, pero... yo nunca tuve una relación con esa niña. No te amaba a ti, Laura. Yo tenía mi familia. ¿Me amabas, dices? Por favor, nuestro matrimonio fue una farsa. No. Nuestro matrimonio fue la época más feliz de mi vida. Nunca logré ser más feliz que cuando estaba a tu lado. Me amabas a mí, pero dormías con mi amiga. Mentiroso. Tienes razón, dime lo que quieras. Pero no desconfíes de mi amor. Casi me vuelvo loco por amarte como te amé. No tienes vergüenza. Me hiciste sentir una basura porque te fui infiel. Pero hacía años que tú hacías lo mismo. Hasta tuviste una hija con otra. Una hija que casi no conocí y que no significa nada para mí. Bebita. Mi amor. El tiempo pasa y yo te sigo extrañando como un loco. Solo me imagino la carita que tendrías ahorita. La vida que estarías llevando si no te hubieran matado. Tú siempre fuiste mi niña adorada. Y nada va a cambiar eso. Y si no eres mi sangre, Eva, yo te prometo que la van a pagar. Y la van a pagar muy caro. Yo siempre te voy a querer con todo mi corazón. Tú eres mi chiquita linda. Señor Samaniego, me dejaron que me estaba buscando. Sí, Pablo, ¿cómo estás? Pablo, necesito que me ayudes con los trámites para exhumar el cuerpo de mi hija. Usted sabe que eso es un trámite muy complicado, pero podemos llenar la solicitud y dar las razones. Son razones personales. Gracias, Pablo. Yo no quiero hacerlo, mi amor. Pero tengo que hacerte un examen de ADN. Esa niña por la que he llorado 20 años no es mía. Mandé matar a un hombre, Valeria, y desperdicié 20 años de mi vida buscando venganza. O sea, que la niña de mis ojos en realidad era un alvarado. Estás pensando estupideces. Por eso lo defendiste todos estos años. Porque eso te unía a Ezequiel. Esa niña los unía a los dos. Yo necesito confirmar que eres mi hija. Al fin, mi amor. Te extrañé, te extrañé tanto. Yo también. Qué bonita está la casa. Quiero que te sientas bienvenido. Qué rico tu perfume. Me tendrías que haber dejado ir a buscarte. Ese lugar. No, no, ese lugar no. ¿Qué pasa, qué pasa, mi amor? ¿Por qué te pones así? Porque finalmente estoy aquí y puedo abrazarte. Ya se terminó esa pesadilla. A mí nadie me dice que no. ¡No! 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 Yo he estado llamando y no me contestas. Estoy ocupado. No tengo tiempo para nada. Yo no te vine a pedir compañía, Tomás. Te llamo porque descubrí algo rindo y debes investigar. Dime. Alejandra, antes de aparecer muerta, me dijo que sabía quién era la asesina. Me dijo que era una mujer y cuando llegó Natalia se puso muy nerviosa, cambió de tema y no quiso hablar más. ¿Y? Yo estoy segura que Natalia es la psicópata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diego, si supieras cómo he soñado contigo estas últimas semanas, puede ser por la primavera que viene, pero te recuerdo jugando solitario. En un rincón lejano en el patio de la escuela no puedes escaparte. Cuando recibas esta carta, contéstame. Te escribo y te escribo y no me respondes. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video